Sobres, sobres. Estamos siguiendo al carrito del Camarón, que vamos a visitar al primo de Camarón. Saludos, Juanota. Aquí el chef, papi. El día de hoy, pónganse al pedo porque vamos a una entrevista bien chingona con un camarada que ha desarrollado una botella. En particular, no es tanto el diseño de la botella, sino la historia que puede existir detrás del diseño de esta botella. Y obviamente el objetivo, no más que nada, que se pueda perseguir por parte del diseñador y del creador de la botella. Así que se va a poner chingón. Ahorita van a estar de apeso las preguntas con el camarada y esperemos que se ponga toda madre. No se despeguen, cabrones. Y ya saben, es una de las cosas en particular para este amigo que vamos a visitar es que es músico y nosotros tenemos también a nuestros amigos músicos. traemos aquí a Michel con los teclados. Así que se va a armar el guateque. Vamos a hacer unas bohemias y esténse al pendiente. Mero, Arqui Gallardo está empezando a desenfundar las armas, señoras y señores. Vean ustedes. ¿Estos de qué son, carnal? Ese es mezcal blanco y es mezcal con arándano. Mezcal con arándano. Bueno, miren, señoras y señores, ahí tienen ustedes para que se den un quemón. La neta, siempre se ha dicho que al pueblo que fueres haz y bebe lo que vieres y lo que te dieren. Y como les dije hace un momento, al pueblo que fueres haz, come y bebe lo que te dieren. ¿Esto qué es, carnal? Bueno, chocolate con mezcal. Chocolate con mezcal. Pues a ver, vamos a armarnos unos cuantos. Chocolate con mezcal, salud. Excelente. ¿Se logra percibir ese saborcito de mezcal? En efecto, se percibe muy bien el saborcito. Y no solamente se percibe. ¿De dónde es el chocolate? Es el chocolate común. Ah, pensé que era algún tipo de chocolate criollo. Aquí ya empezando, empezando aquí. Michelin, Michelin. Ya está entrenando Michelin. Chocolate con mezcal, señoras y señores. Cortesía del Arqui Gallardo. El día de hoy nos abre sus puertas. No solamente para darnos un poco de su saber. Darnos a conocer un poco de su saber. Sino también para compartir esta tarde, este bello domingo. En su casa, en el patio de su casa. Que miren ustedes, señoras y señores. A la sombrita de este árbol, que es un mango. ¿Qué tipo de mango es? Criollo. Ah, mira. Es un mango criollo que está aquí. Ahí pueden ustedes ver. Estamos en Chilpancingo. Reféganos que estamos en Chilpancingo. Chilpancingo, en la fiesta. Ya viene la Navidad ya nuevo. Entonces, hay que festejar, ¿no? Nos adelantamos antes que el Guadalupe Reyes. Nosotros somos más chingones todavía. Nosotros somos Reyes Guadalupe. Reyes Guadalupe. Mientras tanto, nuestro músico se está preparando. Aquí lo pueden ustedes ver. Gran Michel. Que está casi, casi, casi listo. Calentando dedo para recetarse algo. Obviamente, no puede existir una tarde o amena. Si no hay música de fondo o música que nos esté amenizando. Y aquí tenemos a nuestro músico que el día de hoy nos va a deleitar con algunas melodías. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal otra vez, el mero, mero mezcalero. En esta ocasión, les quiero presentar a nuestro amigo, a ti Gallardo. Es la primera vez que vamos a trabajar con alguien que tiene su propia marca. ¿De dónde sale la idea de canal primero para empezar? Explícale a mi público de dónde eres y cómo empezó la idea del mezcal. Pues también bien chavo. No cualquier mezcalero tiene su botella así de chavo. Pues soy Gallardo, de la costa. Eso. De la costa. Y la familia es mezcalera por tradición. Antes de decirlo, voy a interrumpir a nosotros. Mi equipo, ven. Ven para acá. Este cabrón es el cabrón. Sí, mi sobrino. Él es, como ya saben, ya todos conocen a Camarón. Un gallardo. Otro cachorro. Otro gallardo. Entonces, pues de ahí surge la idea, ¿no? Vamos a apoyar a toda la familia guerrerense. ¿Verdad? De toda la vida. De toda la vida. Aquí en este patio se han sorteado las batallas más canijas del mezcal. Fiestas de tres días, ¿no? Mi madre, mi padre. Sí, aquí se han hecho, ¿no? Y ahora, pues, este... Con los amigos. Con los amigos. Aquí llegan los amigos todos los sábados. En las fiestas. Aquí llegan. Aquí echamos mezcal y música. Así como el amigo Michel. Exactamente. ¿Ves Michel por acá también rápidamente? Aquí viene mi hermano. Eso es otro que hizo posible que estuviéramos. ¿Qué hizo posible esto? Es otro músico. Gracias por recibirnos. Un gran músico, ¿verdad? Un gran talento. Un gran talento. Él es de nuestro equipo. Hasta ahora todavía no ha mostrado su talento en mis videos. Pero lo estamos contemplando, ¿verdad, Carlos? Todavía estamos viendo. Pues, hay un contrato por ahí que debemos. Exacto. Légale al precio, si no, nada. No, pero realmente mi compa Michel es un buen músico. Yo lo conozco desde pequeños también. Gracias, hermano. Se conocen de atrás tiempo. Desde mucho tiempo. No, y este, hace cuenta que Michel es de músicos que no es solo un solo género. No, no, no. Es bien abierto a todo. La primera vez que me impresionó a mí fue cuando hizo Las Mañanitas el estilo rock and roll. No, ya. En un día de las madres, así de morrito en la secundaria. Entonces, pues, él tiene mucho talento, amigos. Mucho. Él va a estar con nosotros. Gracias, hermano. Primeramente, Dios, ustedes van a escuchar su música de teclado. O sea, hay nuestras ideas. No, ahorita vamos a echar el palomazo. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Vamos a echar el palomazo. Este video que queremos ponerle música y mezcal. ¿Qué te parece? Es correcto. Música, mezcal y puros. Ah, eso me parece muy bien. Ahora vamos a poner un poquito. ¿Y qué quieres, por ejemplo? Nos prendemos con uno primero para que empecemos. A ver, vamos a degustar. A ver, mucho. Vamos a ponerlo primero. Vamos a echar uno también. Ya le voy a enseñar su barba. Eso. No, empezamos con blanco. ¿Te parece? Ok. Este es un mezcal hecho por un gran amigo que hacen en la barranca. en la zona de Umeapan, la montaña baja del estado de Guerrero. Adelantito de Tixla. Adelantito de Tixla. Sí, sí, así es. Es un gran amigo y es un mezcal muy bueno, muy puro. Y es, tengo... ¿De qué tipo de maguey está hecho ese? Ah, sí. Este es del maguey, tengo entendido que es el maguey creyó, que es el que está por acá por la zona. ¿Cupriata? Así es. Por favor, pruebelo. La mayor, la mayor este... La mayor, el mayor tipo de maguey que se da por esta, es el Cupriata, es el ancho. Es el maguey bien dulce. Es la envidia de Oaxaca, amigos. Es la envidia de Oaxaca, ese es correcto. Así es. ¿Este para quién? ¿Qué nos falta? ¿Para el cámara? ¿Cámara, men? Ahí se me quiere editar que lo edite, pues. Al final los camaro lo hago, porque no voy a salir movida la toma. Bueno, vamos a degustar tantito, ya saben que su respectiva botana. ¿Cuál es el dicho que te gusta más? ¿Cuándo vas a tomar? Cuando te vas a tomar un pegue, ¿qué es lo que más te gusta decir? Yo mío, el mío es... Para todo mal, ¿ves, cara? Para todo bien, también, sí. Y si no hay remedio, que por lo menos sea litro y medio. No, así es, pues nosotros aquí decimos, en nombre sea de Dios, no me vaya a hacer daño. Gracias, gracias. Perfecto. ¿No es mis hermanos? Saludos a este canal. Qué chido, gracias. Bienvenidos a la casa. Bienvenidos a la casa. ¿Comiendo, amigos? ¿Un buen quesito? Sí, claro, así es. Yo a mí me gusta darle unos besitos. No, me gusta darle todo del... Sí, uno de los mejores mezcaliers del estado de Guerrero, don Pedro Reina, que proporcionalmente vas a tener en tu canal. Yo me encargo de que lo puedas tener. Perfecto. Es un productor de mezcal de la sierra, de los viñedos Reina. Un gran mezcal también. Él dice que el mezcal se tiene que tomar en tres tragos. Sí, el primero es para... Para este... Para labiarlo. Para acostumbrar la boca. El segundo es para saborear y empezar para que te pegue. Ah, mira. Qué bien, qué bien. Entonces, así tiene que ser. Entonces, vámonos despacio, ¿no? Con todo gusto. Oye, el chulado de mezcal, ¿no? Sí. ¿Sí les parece? Dulce, chulado. Yo también creo que es un buen mezcal. Yo también creo que es un buen mezcal. Sí. Espera, se digan, es muy puro. No, de jabón, nada de nada. Ahí está, mira. Las jabosas. ¿Qué grados? Este es un mezcal como de 42 grados, más o menos. Pero es puro cuerpo de mezcal. ¿Se siente rico en cola? No se siente pacitito. Y el mero, el mero, el mero. Y te van a probar el otro mezcal, que es el que preparamos nosotros. Solamente preparamos con arándano, porque el arándano no necesita azúcar. La fruta solita la produce a la hora de la fermentación. Entonces, no necesitamos azúcar por este. Todos los demás preparados requieren azúcar por el tipo de fruta. Este no necesita, eso ahorita lo van a probar. Sí, el arándano no hace algo muy rico en el mezcal, que es que baja la recepción de lo fuerte. Pero no deja de hacer mezcal. Sí, la idea de hacer este mezcal es para que quien incluso dice que no toma mezcal, pueda tomarse un mezcal sin necesidad de tener el mal sabor. O no, sobre todo a la gente que no es de praja. Porque les voy a contar una historia. Mira, este mezcal lo hacemos desde hace muchos años aquí en la casa. Yo creo que tengo haciéndolo, no sé si 10 años. Mira. Ah, mira, a ver, tomen esto. Hay una leyenda en la montaña que dice que cuando el mezcal es bueno, se acerca un mosquito que se llama ispili. Por el dulce. Por el sabor del maguey. El aroma del maguey. Ahí está, mira. Pero tiene que ser uno. Ahí está, mira. Ahí está. A ese mosquito le llaman ispili. Se supone que es el primer catador de un buen mezcal. Se supone que es, sí. Es curioso porque cerca uno nada más. ¿Dónde aparece? No sabemos dónde aparece. Pero mira. Pero huele y dice de aquí soy. Pero huele y dice cerca. Así es, le dicen por allá. Es un ispili. Es un ispili. Así es, sí. Amigos, ¿qué les parece si nos vamos a echar una rolita? Una rolita. Y nos explica. Vamos a primero. Y les cuento qué anda con este mezcalero. Exacto. Mínimamente, ¿no? Pues al frente. Felicitas. Venga. Al centro. Y va adentro. Va adentro. Y vamos, señores y señores. Aquí. Con el mero, mero mezcalero. Y con mi premazo. Aquí están juntos. Y participando en este canal. Venga. Y suscríbanse, muchachos. Bienvenidos a la casa. Bienvenidos a la casa. Excelente. Gracias. Corta y queda. Pues aquí estamos, señores y señores. En este momento tan agradable. Esta tarde tan agradable de domingo. Estamos justamente en la casa del Arqui Gallardo. Disfrutando aquí con mi camarada, el mero, mero mezcalero. Ahí los pueden ustedes ver que los tengo de fondo. Yo soy el de parte del equipo de producción. El vaquero rocanrolero. Aquí saludos para todos ustedes. Y miren, ¿qué les puedo decir? Muy agradable el trato del Arqui Gallardo. Muy agradable la tertulia que estamos viviendo aquí con nuestros compañeros. Y pues vamos a seguirles, señores. Vamos a seguirles. Pues aquí estamos, señoras y señoras. En el canal del mero, mero mezcalero. Que aquí anda, por cierto. Ha llegado el momento. Cuchicuchi, la hora chin menguenchona. Decía el mago Beto, el boticario. Es el momento de la tertulia musical. Aquí el Arqui Gallardo con nuestro músico. Michel, Dorian Michel, que nos van a interpretar algo. ¿Qué nos van a interpretar Arqui? Del maestro Facundo Cabral. No soy de aquí ni soy de allá. Perfecto. ¿Vamos maestro? Sí, claro. Sí, claro. Me gusta el sol, Alicia. Y las palomas, hiervo el cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer, me gusta el vino tanto con las flores, y los amantes. Pero no los señores, cantas el amigo de los ladrones, y las canciones en francés. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir. Y ser feliz es mi color de venta. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas, la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir. Ni ser feliz es mi color de identidad. Y tráiganse los de arándano que ahorita se está poniendo buenos señoras y señores. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir. Y ser feliz es mi color. No soy de allá, no tengo edad, ni por venir.